Un problema se aproxima y no lo vamos a pasar bien Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado de una tipa y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado de una tipa y yo también De que la enamore a ella, no se la puedo quitar Pero delante de mí, pero delante de mí, que no la puedo enamorar Pero delante de mí, pero delante de mí, que no la puedo enamorar Un problema se aproxima y no lo vamos a pasar bien Un problema se aproxima y no lo vamos a pasar bien Y un tipote enamorado, y una tripa y yo también Y un tipote enamorado, y una tripa y yo también De que la enamore a ella, no se la puedo quitar De que la enamore a ella, no se la puedo quitar Pero delante de mí, no la puedo enamorar Pero delante de mí, no la puedo enamorar Porque vamos a batallar, no poquito sino mucho Porque vamos a batallar, no poquito sino mucho Que la enamore y verá, que le va a hacer pasar un suzo Que la enamore y verá, que le va a hacer pasar un suzo Que no se atreve Eso es blanco No le hagas la cabeza, que le va a hacer pasar un suzo No le hagas a ese tipo que se llama secundino No le hagas a ese tipo que se llama secundino Que yo soy el único negro que te puedo sacar camino Yo soy el único negro que te puedo sacar camino En ti pienso noche y día, muchos mitos mentos son En ti pienso noche y día, muchos mitos mentos son Si quieres ver si te quiero, dame tu cariño amor Si quieres ver si te quiero, dame tu cariño amor ¿Qué? Si quieres ver si te quiero, dame tu cariño amor No te quiero ver si te quiero, dame tu cariño Si quieres ver si te quiero things